Música Me gustaría que se mantiene con ese ritmo de boxeo como estaba haciendo Se nota que está cansado, no llega bien físicamente a esta pelea Dorritico que comienza a castigarlo, lo tiene contra las cuerdas Y mete dos o tres golpes contundentes Otra muy buena derecha y ya está Se vio, recibió un castigo muy fuerte Y eso está llegando a su final Y ahí está y le grita a Dorritico Totalmente innecesario Música 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 Música